Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno, hoy me apetecía volver a probar la Volkswagen Pickup de doble cabina, solo que esta vez como podemos ver estamos en la expansión Hot Wheels y obviamente la Pickup de doble cabina no está de serie ahora mismo, la he tuneado tal y como la había tuneado en el final del vídeo que le dediqué en el mapa principal del Forza Horizon 5 es decir, había cambiado el motor de esta furgoneta y la había tuneado a la clase S1, entre el principio y la mitad de la clase S1 básicamente así que ahora mismo esta furgoneta va a correr tanto como un supercoche, lo cual me parece bastante absurdo pero también me hace bastante gracia y por esto quería probarlo en la expansión Hot Wheels así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probar esta furgoneta en tres carreras a ver qué es lo que puede hacer, oye, primero la vamos a probar contra vehículos de su misma categoría es decir, la categoría furgonetas y utilitarios, veremos a ver qué coches salen, bueno, coches, furgonetas, pickups, lo que salga oye, obviamente no sale como recomendado, no me sorprende demasiado hombre, sobre todo que he dejado el vehículo de motor trasero y tracción trasera y claro, hombre, sí que le patinan un poquito la rueda, se nota que le pesa un poquito lo que viene a ser la parte trasera pero, hombre, a mí me ha parecido bastante soportable en cuanto a manejo veremos a ver cómo va en pistas de Hot Wheels, sin embargo y claro, vamos a empezar probándola en la carrera de velocidad Nexus que claro, no sé si es buena idea o no, porque, bueno, he dicho que corría tanto como un supercoche pero puede que no sea tanto el caso, a lo mejor en cuanto a aceleración, a lo mejor en cuanto a tomas de curvas y tal pero claro, en cuanto a velocidad máxima, no creo y me resulta raro que la estructura esta de debajo que tenga, que tiene este vehículo parece que, parece estar oxidada, no sé si está oxidada o si está hecha, hecha de un metal que hace que lo parezca no lo sé, sinceramente tampoco sé cómo hicieron el modelo de este vehículo supongo que lo escanearon por láser o algo por el estilo, o sea, escanearon el modelo real no estoy seguro, no estoy seguro, pero claro, esto explicaría por qué se ve así la verdad es que no, no lo sé esto, esto lo tendría que buscar, sinceramente en fin, sea como sea vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer digo que lo tendría que buscar, pero tampoco sé dónde podría buscar algo así, sinceramente no es como muchas de las otras cosas que digo esto lo tendría que buscar esto, la verdad es que no sé dónde encontrar información sobre esto en fin, no pasa nada, vámonos por aquí aquí tenemos un mini traveler el mini traveler no tiene ningún tipo de sentido en la expansión Hot Wheels bueno, a ver, ninguno de estos vehículos tiene sentido en la expansión Hot Wheels pero al mismo tiempo, esta es la gracia, la verdad luego tenemos una Olden Sandman más en adelante puedo ver la Morris Minor Traveler también tenemos también la Ford SVT Lightning que me sorprende que no esté en la categoría de pick-ups y 4x4 aunque bueno, al mismo tiempo teniendo en cuenta que es de tracción trasera no es demasiado extraño pensándolo bien en fin, que tenemos más en adelante tenemos otra furgoneta ahí delante pero no sé exactamente qué furgoneta será exactamente parece que es otra de estas de la marca Morris creo que es otra Minor Traveler pero podría estar equivocado, sinceramente me sorprende que salgan vehículos repetidos o sea, teniendo en cuenta que estamos en la clase S1 y que podría salir cualquier coche que se pueda tunear a un nivel similar de puntos de rendimiento porque creo que no hay ningún coche de clase S1 en la categoría de furgonetas y utilitarios sería bastante raro, la verdad, claro la Ford Transit, bueno, la Ford Superband 3 básicamente está en la categoría de juguetes de circuito y creo que la Ford Superband 4 también lo estará no, no, creo que está en la categoría de juguetes de circuito extremos o sea, todavía es una pena que no estén en la misma categoría ahora que lo pienso pero bueno, no pasa nada por lo que veo en cuanto a velocidad máxima me estoy quedando bastante atrás creo que esto es un vehículo que es más rápido en las curvas que en las rectas al menos eso es lo que me parece ahora mismo se parece que es bueno en las curvas pero no corre lo suficiente esto es lo que quiero decir y claro, teniendo en cuenta que estamos en la expansión Hot Wheels esto no es bueno bueno, a lo mejor después de terminar esta carrera lo retuneo un poco lo que pasa es que, claro intentaría tunearlo a la cima de la clase S1 porque ahí seguramente ganaría bastante más potencia pero seguro que le van a poner unos neumáticos peores y claro, esto no me interesa no me interesa demasiado, la verdad o sea, no me interesa que le pongan neumáticos de rally o todoterreno pero bueno, esto lo puedo cambiar otra vez después lo que me preocupa es que entonces el coche acabe bueno, la furgoneta mejor dicho lo he vuelto a llamar coche acabe en la clase S2 que sería todavía más absurdo ya veremos, oye vámonos por aquí en todo caso vámonos frenando por aquí perfecto, perfecto adelantamos al Chevrolet el camino y bueno, aquí delante creo que esto es un Ford Pursuit UT un Ford de estos australianos si no me equivoco y en primera posición pues hombre, tenemos no estoy de todo seguro sinceramente tendré que acercarme un poquito me resulta raro que hayan vehículos que podrían estar perfectamente en esta categoría que no lo están que están en otras en otras categorías o sea, por ejemplo está la Ford Econoline ShopRot que está en la categoría de Hot Roots y Customizados está pues la Ford F100 que también está en la categoría de Hot Roots y Customizados está la Ford Superband 3 que está en juguetes de circuito y la Ford Superband 4 que está también en juguetes de circuito extremos y bueno, también está la la otra furgoneta de Volkswagen la versión no pickup de este coche básicamente lo vuelto a llamar coche maldita sea que está en la categoría coches de culto en fin, en fin podría tener bastante más variedad la categoría furgonetas y utilitarios si añadiesen estos coches ahí pero bueno a ver, a ver sea como se haya terminado en segunda posición detrás de una GMT Cyclone no me sorprende que la GMT Cyclone me haya ganado sinceramente vamos a vamos a probar tunear esta furgoneta a ver qué podemos hacer a ver qué a ver cómo la podemos tunear oye y hemos acabado aquí a ver, vamos a teleportarnos por aquí y bueno creo que la segunda carrera la haré justo aquí delante la carrera de velocidad cabeza de carnero me parece me parece interesante a ver, a ver vamos a esperarnos a que evento completado desaparezca perfecto perfecto, perfecto vale, vámonos a mejoras y tuneos vámonos a mejora automática y a ver si se puede pierde puntos de rendimiento maldita sea no sé si puedo añadirle un turbo o algo por el estilo yo creo que le he cambiado el motor a este vehículo pero no estoy seguro sí, le he puesto el primer motor que había vale y si le pongo ah, ya tiene también un turbo pero vamos a hacer algo todavía más absurdo en plan algo así F4 turbo vamos a ponerle este motor y vamos a ponerle un doble turbo no, esto no va a acabar nada bien bien, vamos a vamos a ver yo diría bueno, vamos a intentar tunearlo a la cima de la clase S1 si me lo permite el juego claro está ahora me preocupa que se vaya a volver incontrolable esta furgoneta pero bueno al menos irá más rápido bien vamos a ver bueno, gana bastante potencia pero gana solamente un punto de rendimiento lo cual me lleva a pensar que la mejor automática le va sí, le han puesto neumáticos todo terreno vale vamos a volver a poner los neumáticos de pista y debería pues obtener bastantes más puntos de rendimiento ahora a ver, a ver vamos a hacer esto 869 puntos de rendimiento nice vale, me parece bien vamos a vamos a dejarla así vamos a ver qué tal oye, vamos a darle a instalar configuración yo recuerdo que la la otra furgoneta de Volkswagen he conseguido tunearla al principio de la clase S2 así que me sorprende que no se pueda tunear tanto esta de aquí que tenemos pensaba que iba a tener los mismos cambios de motor y mismos cambios de todo a lo mejor le había puesto otro motor no estoy del todo seguro sin embargo lo tendría que mirar en fin ostras suena diferente se nota que tiene mucha más potencia esto va a ser un peligro vamos a ver vamos a vamos a probarla en una carrera de coches de coches de marca Volkswagen y luego vamos a terminar con una carrera de coches de los años 60 creo que podría ser interesante cambiamos coches de marca Porsche por coches de marca Volkswagen tampoco hemos cambiado mucho oye a ver, a ver hombre, tengo entendido que tengo entendido que la marca Volkswagen fue fue fabricada bueno, fue fundada mejor dicho en colaboración con con Porsche y bueno con cierto bigotudo enfadado alemán al menos eso es lo que lo que me pareció haber visto a ver, a ver vamos a ver que coches salen en todo caso vamos a ver vamos a ver que coches salen claro estoy ahora mismo preguntándome que coches pueden salir en esta en esta carrera porque claro en cuanto a coches de marca Volkswagen creo que lo más rápido que hay son los Golf R claro el IDR bueno ni siquiera podría salir en esta carrera y tampoco está en el Forza Horizon 5 bueno vamos a darle inicio al evento de carrera y vamos a ver que podemos hacer oye bueno a ver tampoco pasará porque salgan coches muy tuneados porque precisamente eso es lo que lo que tiene mi coche furgoneta lo he vuelto a llamar coche maldita sea en fin sea como se adelantamos al Golf R que creo que es de 2010 aquí tenemos otra Volkswagen Pickup solo que esta es la Volkswagen Pickup LX no la Pickup de doble cabina luego tenemos un Volkswagen Corrado más en adelante tenemos una un Scarabot y básicamente tenemos el Volkswagen ID4 ahí tenemos un Golf de tercera generación tenemos un Golf R luego tenemos un Golf de segunda generación más en adelante que tenemos tenemos aquí otro Golf R y pues luego tenemos otro otro Golf R bueno si era era de esperar la verdad en fin sea como sea vámonos por aquí bueno ahora mismo va bastante mejor esta furgoneta para la expansión Hot Wheels oye pero me preocupa un poquito como se va a comportar en la parte del looping espero que el juego no tome demasiado a las riendas y se ponga a cirtajear a lo loco cruzo los dedos oye y no se mantiene relativamente manejable bien perfecto vámonos por aquí vámonos frenando eso sí me quedo a 271 kilómetros por hora que bueno teniendo en cuenta que esta furgoneta tiene pues la aerodinámica de una furgoneta bueno peor aerodinámica que muchas furgonetas incluso diría pues 271 kilómetros por hora es bastante impresionante todo se ha dicho pero bueno aún así es que siento que claro debería poder ir más rápido sin embargo se queda corto en esto no sé si acortando un poquito la relación de marchas tendría que probar pero bueno probablemente no lo probaré en este vídeo vámonos por aquí vamos dando este looping que tenemos aquí delante y bien aquí tenemos la beta segunda carrera bueno primera victoria al menos hemos ganado una carrera con este vehículo bien vamos a vamos a probarla en una tercera y última carrera y vamos a ver qué puede hacer y obviamente va a ser una carrera de coches de los años 60 oye a ver a ver que nos han dado 250.000 oye por una vez recibo algo bueno en una ruleta a ver a ver vamos a esperarnos a que este fundido negro se termine tú a tu ritmo juego y bien soy yo la iluminación es un poquito rara ahora mismo bueno en fin vámonos por aquí espera esto es un cartel ahí vamos a teleportarnos por aquí y como digo vamos a probar esta furgoneta en una carrera de coches de los años de los años 60 a ver a ver entro en el evento en solitario uy se me ha desconectado el mando de la play en fin vamos a darle a crear plano y coches de los años 60 a ver que tal vamos a darle a publicar y vamos a cambiar esto por por esto básicamente a ver que es lo que sale en esta en esta carrera tengo curiosidad pero bueno nos vemos después de la pantalla de carga voy a pausar la grabación y aquí estamos otra vez después de la pantalla de carga vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver que coches conducen mis adversarios oye bueno aquí puede salir casi cualquier cosa de los años 60 creo yo anda tenemos la otra furgoneta de volkswagen ahí delante me gusta que salga oye aparte de esto aquí tenemos un dachshund 240z o un nissan fairly 10z 432 la versión japonesa mejor dicho aquí tenemos obviamente muscle cars americanos antiguos también tenemos un lamborghini miura tenemos un mini traveler esto no me lo esperaba bueno menos me esperaba todavía del fiat 500 que tenemos ahí delante bueno es una bar 595 ss pero bueno sigue siendo un vehículo muy absurdo para salir aquí oye también tenemos un formustang boss un camaro del creo que es del 69 si no me equivoco también tenemos un un ferrari 250 gt luso creo que era o 250 berlineta gt luso algo por el estilo sea como sea lo adelantamos perfecto perfecto adelanto un ferrari con una furgoneta de volkswagen porque si y bueno que tenemos más en adelante tenemos creo que esto es otro otro ferrari pero no estoy del todo seguro está demasiado lejos como para que pueda reconocerlo de momento y si es el ferrari 250 gt y en primera posición tenemos un renault 8 gordini bueno me sorprende que sea el renault 8 gordini que esté delante del ferrari pero bueno esto estas carreras de este vídeo no tienen ningún tipo de sentido o sea a partir del momento en el cual he tuneado una furgoneta de estas hasta el punto en el cual pues corra tanto como un supercoche era de esperar que este tipo de cosas pasasen oye en fin sea como sea me coloco en primera posición estamos a la mitad de la carrera y solo queda pues completar la segunda mitad de la carrera en primera posición que no debería ser demasiado difícil 280 290 casi pillamos unos 300 kilómetros por hora pero no se ha podido ostras ostras tiene que frenar bastante menos el renault 8 gordini por lo que veo vámonos por aquí en todo caso he dado yo mejor la curva oye vámonos acelerando por aquí ostras no quiero perder el agarre que tiene tiene peligro esta furgoneta tiene demasiada potencia ahora mismo hombre no se cuantos caballos tendrá pero había visto algo de 700 kilovatios esto hombre creo que esto tiene que ser fácilmente más de 800 caballos pero no se cuantos exactamente lo tendría que mirar tampoco no se exactamente cuantos o sea cuantos caballos de potencia son un kilovatio en concreto tendría que tendría que mirarlo o sea como sea estamos al 90% de la carrera estamos ya casi al final y sinceramente me ha parecido divertido probar esta furgoneta en la expansión Hot Wheels no tiene ningún tipo de sentido pero precisamente esto es la gracia oye en fin sea como sea espero que os haya gustado este invento raro espero también que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues como siempre os recomiendo darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente de